Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión quiero presentarte un nuevo pago de la página CoinPod Vamos a demostrar que esta página continúa pagando, aquí ya me encuentro metido dentro de CoinPod y ella tiene varias tareas para realizar Aquí tenemos por ejemplo muros de oferta, reclamo de grifo, bonos diarios, navegación PTC, juegos criptográficos, muros de enlaces cortos, o sea esos son enlaces acortados Minería de navegador, tareas, logros y muchas cosas más, ok? Entonces aquí vamos a demostrarte como se realiza por ejemplo, vamos a la parte de reclamo de grifo, reclamo de grifo es muy fácil Básicamente lo que tienes que hacer ahí es un captcha, bajamos y aquí son cada 15 minutos que puedes entrar a este reclamo de grifo Y vas a reclamar 60 monedas, 60 coins, aquí ya yo llevo 93 de 96, o sea que tienes 93 oportunidades para reclamar cada 15 minutos Multiplicado por 60, bueno es bastante, aquí de ahí se recoge tu recompensa, le das aquí Y aquí lo que tienes que hacer es este enlace Antibot, este enlace Antibot que dice 500 El otro es 050, el otro es 050 y el otro es 505 Luego te dice seleccione la imagen al revés, la imagen al revés que tenemos aquí, le das a reclamar Y listo ya vas a obtener tu recompensa de 60 coins, buen trabajo aquí dice, entonces le das a ok Y la otra parte sería como acá en PTC que son las que más yo hago en las PTC También es muy parecido o básicamente igual lo que debes hacer aquí en PTC Tiene 19 anuncios disponibles, por lo general siempre te dan como 40, 30 anuncios y 160 monedas Entonces este bajamos acá, aquí tiene 10 monedas, le das a ver ahora Y comienza un contador para ver este anuncio, un contador de 3 segundos apenas, nada más Y lo que debes hacer aquí es completar este captcha Que es seleccionando la imagen al revés, le das aquí al revés Baja, le da a verificar, el botón verde Y ya obtienes tu recompensa Aquí no la vas a ver, tienes que buscarlo en la parte de Vamos a buscar Pay to Click, ok De Coinpot Perfecto Se han añadido 10 monedas a tu saldo Ok Entonces bueno, vamos a la parte del tablero Vamos a darle el tablero para verificar el saldo Ya yo acabé de hacer el retiro ahorita Y se lo voy a mostrar en la página de Fawcett Pay Ok Entonces bueno, aquí tengo ya los 70,5 Lo que acabo de hacer ahorita Que Donde me metí en la parte de reclamo de grifos Y PTC Anuncios Anuncios pagados Pues Vamos en este momento A la parte de Coinpot Perdón, Fawcett Pay Y vamos a ver el pago de Coinpot El pago que acabo de hacer ahorita Acabo de recibir un pago de 0.014 USDT Hoy 16 de septiembre Ok Entonces bueno, ya podemos Ver aquí que sí Efectivamente la página está pagando Aquí tengo un pago recibido el día de hoy Y monedas recolectadas 0.014 USDT Entonces Ya ustedes saben que en la descripción del video Les voy a dejar el enlace de registro de la página de Coinpot Y también la enlace de registro de Fawcett Pay Para que puedan abrir una cuenta en Fawcett Pay Si te gustó el video Dale un like Y también no olvides suscribirte al canal Y darle a la campanita Para que te puedan seguir llegando los videos De cómo ganar dinero por internet Muy fácil y sin inversión Muchas gracias por tu atención Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!